... ...Cartagena da a conocer su patrimonio histórico... ...y su riqueza urbana en la Feria Internacional de Turismo... ...proyectos como la promoción turística de las ermitas de Cartagena... ...o mostrar los grandes avances que se han realizado... ...en las excavaciones del anfiteatro romano. Turismo, gastronomía, cultura... ...son muchas las bondades de Cartagena... ...pero hay algunas que potenciar. Nuestro mundo rural, nuestro turismo deportivo... ...nuestro patrimonio tan extenso... ...y aquí en Fitur venimos a eso... ...a asentar lo que ya existía... ...y a potenciar lo nuevo y lo que más se demanda ahora. Y en ello están trabajando... ...la ruta de las ermitas es uno de los nuevos retos de la Concejalía. Desde el Ayuntamiento de Cartagena ha sido ponerlo en valor... ...la Concejalía de Turismo ha hecho un estudio... ...para reconocer cuáles son las que están mejor... ...y se le ha dado una puntuación... ...sobre esta puntuación el estudio ha delimitado 22... ...que son visitables, no por dentro sino... ...que están en estado para hacer una ruta... ...una ruta senderista tan demandada ahora... ...por tantos viajeros, por tantos turistas... ...que vienen a conocer esas montañas, esos senderos... ...que aquí en Cartagena también los tenemos. El yacimiento del anfiteatro es otra de las joyas de Cartagena. Y nos va a dar aún muchas grandes sorpresas... ...como sabéis solamente llevamos alrededor de un 25% de excavación... ...y le queda mucho por sacar. Y en breve visitable. Será como una especie de abierto por obras... ...en la que todo cartagenero, todo visitante y todo ciudadano... ...de dentro y de fuera de nuestro país... ...tenga la oportunidad de ver el proceso de excavación... ...cómo se hace, cómo se van encontrando todas las maravillas... ...que está ofreciendo ese espacio, ese nuevo lugar... ...y que va a ser absolutamente seguro... ...un nuevo reclamo turístico de gran valor, de muy gran valor. Un reclamo turístico que va sacando a la luz grandes tesoros... ...como la fosa bestiaria. Es algo que no se esperaba, eso ha sido algo que ha surgido... ...durante la excavación y estoy segura de que va a ser un lugar... ...que todavía nos va a proporcionar muchas y muy grandes sorpresas... ...porque la importancia de ese anfiteatro en el Imperio Romano... ...en esa etapa como Cartagonova era máxima... ...y estoy segura de que aún nos va a quedar... ...muchas grandes sorpresas por descubrir". Y el Porticus Postescaenam, otro yacimiento que puede dar sorpresas. Queda también mucha parte por excavar, todavía también va a representar... ...novedades en los próximos años y el Cartagenero nos sentimos... ...muy orgulloso de poder recuperar todo ese patrimonio cultural... ...todo ese legado que tenemos y lo primero que a mí me interesaría... ...es que nuestros ciudadanos del propio lugar sean los conocedores... ...de todas estas maravillas que vamos encontrando. Con todo esto, las perspectivas que se presentan... ...las mejores, las mejores porque tenemos la mejor ciudad... ...entonces lo tenemos todo, tenemos el sol, tenemos las playas... ...tenemos 80 kilómetros de costa, 40 kilómetros de playas... ...tenemos las rutas del mundo rural, las rutas que ahora están tan de moda... ...tenemos un deporte, tenemos unas playas maravillosas... ...para realizar el deporte, tenemos todo, todo para que se dé el mejor año. Quizás solo falten las infraestructuras para venir a visitarnos.